¡Hala! ¡Otra, otra, otra, otra! Pues bueno, a nosotros la verdad que nos pilló en el camping y de repente pues como mucho viento, un aire súper caliente, así mucho viento y pues toda la arena, se empezó a mover todo y pues vimos tiendas de campaña volando, de todo. Luego empezó ya más a venir la gente, todo el mundo de la zona de conciertos ya se pasó al camping y seguro que nos contaron que voló todas las partes de escenario, maderas, pues un caos. Es que en realidad cuando pasó era como un aire así caliente, fuerte, pero tampoco tanto, luego vimos vídeos y tal y claro, de repente pararon la música y nos fuimos todos, pero muy fuerte, sí. A ver, cuando nos hemos enterado de todo lo que ha pasado, claro. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!